Fernando, ¿tenés alguna cosita de esas que vos tenés siempre, un temita que decís? Esto no lo tiene en la agenda, pero miren que no solo es fútbol, el fútbol, sino tiene mucho de... Capaz que no hay nada, puede pasar, pero esa rosca que tanto te gusta, esos datos que tenés siempre picantes... Le encanta, le encanta. Lo que pude acceder fue al rosquero cis, lo que pude acceder fue a la evaluación que tuvo Pitana, el partido de ayer, por parte de la comisión arbitral de la FIFA, y la evaluación fue... Das por natural algo que la gente, de hecho yo no lo sé. ¿Qué es eso? ¿Cómo vos fuiste? ¿Entendí? ¿Fuiste o ayer fue y vos accediste a eso? Pude acceder, pude acceder, pude acceder a la evaluación que hace, que obviamente no es pública. Perdóname, perdóname que te interrumpa. Hernán, quiero contarte esto. Donde accede Fernando Cis no es para cualquiera, es un lugar... No, no, yo sé que es humilde, él no te va a contar, la clave es R-O-S-C-A. C-A-T, correcto. Rosca. No, entonces hay una evaluación. Correcto. Correcto, entonces hay una comisión arbitral que es la que designa, la que designa a los árbitros y después la que evalúa, fundamentalmente con Máximo Boussaka que es el número uno del arbitraje de FIFA. La puntuación podía ser de uno a diez puntos, y fue ocho puntos la puntuación de Néstor Pitana, lo que lo habilita seguramente, como habíamos especulado, a tener seguramente un segundo partido en la primera fase. Esto generalmente es una evaluación que se va dando día a día, lo que se hace es que se evalúan los árbitros del día anterior y se designan los de dos días después. Por eso, ayer tuvimos la designación del árbitro de Argentina y se hizo la evaluación de Néstor Pitana. Ahora te pregunto, porque me llama la atención, ocho y se sabe por qué no diez, por ejemplo, porque yo recuerdo una jugada, si se quiere, polémica, que no fue polémica, que la resolvió muy bien, que es en el primer tiempo, la del penal que piden, que no es penal, y Clarito le hace que se levante y que no es penal. Correcto. No, en realidad, básicamente, lo que se evalúa también es cómo se corre la cancha, cómo se interactúa con el resto de los jugadores, cómo se maneja las situaciones de tensión, cómo se maneja si hay muchos ademanes, y Pitana es un árbitro de hacer muchos ademanes, y eso a la FIFA no le gusta mucho. Bueno, quizás por eso hay un descuento, no tengo la especificidad de por qué se le bajó dos puntos, pero me dijeron que ocho puntos en un Mundial es una gran puntuación para el árbitro argentino. En realidad, para la terna, no es para el árbitro, sí hay una puntuación diferencial para las líneas, pero en general, el ocho puntos fue para la terna arbitral argentina. El combo, Belati y Maidana, bien los dos. Correcto. Si hay los tres, estuvieron muy bien, por eso se espera que tengan una designación. Si no es en la segunda fecha, no se desesperen, porque hay muchos árbitros, será la tercera, pero va a tener un segundo partido, después ya dependerá de la suerte de Argentina.